Luces de la ciudad que la engañaron Falsas luces de artista me la quitaron Despreció mi cariño sincero y mi humilde hogar Ella soñaba dinero, a reina quería llegar Ella que me hizo llorar con amargura Antes de poder luchar se declaró vencida Música Morrió como basura que se lleva el arroyo Voló como hoja seca que se llevó el otoño La veo en la húmeda noche, quedo callado Es verdad ahora es reina Es verdad ahora es reina Pero reina de la calle Se me desgoció la chancha Ya no bailo guapachar Chacha sabrosito cosa buena Muchacha linda ven a gozar Se me desgoció la chancha Ya no bailo guapachar Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Aunque sé que no me amas Aunque sé que a veces me engañas Yo te juro que no puedo vivir sin ti Y aunque sé que por las noches tú me llamas Que despiertas triste todas las mañanas Yo te juro que a veces tú me extrañas Y todavía te quiero cada día más y más Y todavía te quiero cada día más y más Aunque sé que por las noches tú me amas Aunque sé que a veces me engañas Aunque sé que a veces me engañas Yo te juro que no puedo vivir sin ti Y aunque sé que por las noches tú me engañas Que despiertas triste todas las mañanas Yo te juro que a veces tú me extrañas 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 No dejes de quererme No dejes de besarme Que día sin tus besos No puedo vivir No dejes de quererme No dejes de mirarme Que sin tus miradas ya no hay ilusión Porque sin tu amor todo es tristeza En mi corazón no dejes de quererme No dejes de besarme Que ya sin tus besos ya no hay ilusión Porque sin tu amor todo es tristeza En mi corazón no dejes de quererme No dejes de besarme Que ya sin tus besos ya no hay ilusión Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste O aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz y de amor Y al verme tan solo y triste Fue aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz y de amor Que al verme tan solo y triste Fue aloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Que lejos estoy Que lejos estoy A mi tierra querida Mañana me voy Que lejos estoy Que lejos estoy A mi tierra querida Mañana me voy Venga Que lejos estoy Que lejos estoy A mi tierra querida Mañana me voy Que lejos estoy Que lejos estoy Que lejos estoy A mi tierra querida Mañana me voy A mi tierra querida Que lejos estoy A mi tierra querida Que lejos estoy A mi tierra querida Ya no soy el mismo que tú conociste Ya no soy el mismo que tanto besabas Ya no soy el mismo que tú conociste El tiempo ha dejado mis cienes plateadas Mi mente ya vive solo de recuerdos De páginas tristes que se llevó el viento Ya no soy el mismo que reconocerlo Solo aquel cariño no ha cambiado el tiempo Te sigo queriendo Igual que aquel día en que fuiste mía En que fui tan tuyo Te sigo queriendo dulce bien amada A pesar que tengo mis cienes plateadas Mi mente ya vive solo de recuerdos De páginas tristes que se llevó el viento Ya no soy el mismo que reconocerlo Solo aquel cariño no ha cambiado el tiempo Te sigo queriendo dulce bien amada A pesar que tengo mis cienes plateadas Dime la verdad Si en tu corazón hay otro que mande No quiero saber para no seguir con tanta ilusión Quiero que los dos Quiero que los dos tengamos amor Amor verdadero Si el destino es cruel Con mi corazón morir me prefiero Dime la verdad Solo la verdad Y sigamos juntos Y en el mismo cielo Y con el mismo canto Unirnos a Dios Me quieres, te quiero Nosotros queremos Para que mentirnos Eso no está bueno Dime la verdad Música 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 Dime la verdad, solo la verdad Y sigamos juntos Y en el mismo cielo y con el mismo canto Unirnos a Dios Me quieres, te quiero Los dos nos queremos ¿Para qué mentirnos? Eso no está bueno Dime la verdad Música Besando se vuelve loca Tu boca De corazón Y tú no quieres ya Darme ni un beso ¿Por qué no sabes bien Lo que es amor? Te adoro Cuando me olvidas Si me odias Te quiero más Y mientras Duren la vida Mi pensamiento Ha de estar Donde tú estás Música 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 Te adoro Cuando me olvidas Si me odias Te quiero más Y mientras Y mientras Duren la vida Mi pensamiento Ha de estar Donde tú estás Música Música Caminé Con los brazos abiertos Por hallar Por hallar un cariño Una sola amistad ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me viste? Tan solo Mentiras Cansancio Miseria 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 que llevo en la vida Hace mucho tiempo Como una tragedia Como una tragedia Escondida En mi sufrimiento Mi gaja de besos Limosna de todo Es lo que me has dado Como a un ser malvado Como a un criminal Miseria Miseria Que llenas de espanto Porque no me quieres Miseria Que es odio Y es llanto Porque sé Quien eres Quien sabe Hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Miseria 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 Que llenas de espanto Porque no me quieres Miseria Miseria Que es odio Y es llanto Porque sé Quien eres Quien sabe Hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte O venga la muerte Como bendición Miseria Es graciosa y bonita Muy gargosa Tiene los ojos negros Los dos labios De amar Los que al pasar La mira Se preguntan Quien es Es la novia Novia del barrio Yo la quiero También El calor De su boca Yo quisiera robar Pero es novia Del barrio Y no me puede amar Novia del barrio Novia del barrio Novia del barrio Pero es novia Y novia El calor Cuidado Los que al pasar la mina se preguntan quién es Es la novia del barrio, yo la quiero también El calor de su boca yo quisiera robar Pero es novia del barrio y no me puede amar Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño Una carta recibí, en que reclama mi olvido Aún se acuerda de mí Pero que noble querer, yo no merezco su amor Merezco más su rencor, que aún se acuerda de mí Reniego ahora, de todos mis agravios De la desdicha, que yo siempre le he causado Aún se acuerda de mí Pero que noble querer, yo no merezco su amor Merezco más su rencor, que aún se acuerda de mí Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Que no merezco, que no merezco Que no merezco su amor, mujer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Mi negra santa, por ti me muero Si no me das tu calor, mujer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Yo no merezco su amor Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Mi negra santa, por ti me muero Si no me das tu calor, mujer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Que se quede el infinito sin estrellas Que pierde el ancho mar Su inmensidad Pero el negro de tus ojos, que no muera Y el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú, y tú, y tú Y el canela de tu piel se quede igual Y nadie más que tú, y nadie más que tú Quiere el canela Y el canela de tu piel se quede igual Celina Ojos negros Y el canela Y el canela de tu piel se quede igual Celina Y el canela Ojos negros, piel y canela Y el canela de tu piel se queda igual Celina Ojos negros, piel y canela Y el canela de tu piel se queda igual Celina Ojos negros, piel y canela, el canela de tu piel se queda igual de niña En una noche de luna, baila lloraba ante mí Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así Ya me embriague con otro hombre, ya no soy Naila para ti Ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero Vuelvete, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te adoro Vuelvete, ya no busques otro sendero Te perdono porque sin tu amor, se me parte el corazón Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací muy pobre, lo que hizo el destino Mas también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que ocurren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Nada te prometo, porque nada tengo Quiero que conozcas toda la verdad Yo nací muy pobre, lo que hizo el destino Mas también los pobres tienen derecho de amar Tienes que quererme, sin mirar los trapos Que cubren el cuerpo y la vanidad Yo te entrego mi alma, entera y desnuda Y prometo amarte con sinceridad Amor de pobre solamente puedo darte Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Ahora que se fue Me dicen ¿Por qué no vendes todas las cosas que dejó? Y al escuchar aquello Agacho la cabeza Con el llanto asomado Les digo que no ¿Cómo voy a vender? La silla donde siempre descansaba La cama donde a diario se dormía La almohada donde a veces me soñaba ¿Cómo voy a vender? La ropa que a su cuerpo acariciaba La jaula y el canario que compró La alfombra que conserva sus pisadas ¿Cómo voy a vender? La mesa del pequeño comedor ¿Cómo voy a vender? Las cosas que me hablan de su amor ¿Cómo voy a vender? La ropa que a su cuerpo acariciaba La jaula del canario que compró La alfombra que conserva sus pisadas ¿Cómo voy a vender? La mesa del pequeño comedor ¿Cómo voy a vender? Las cosas que me hablan de su amor La alfombra que conserva sus pisadas La alfombra que conserva sus pisadas La alfombra que conserva sus pisadas El cielo azul fue testigo de mi padecer Hoy la dicha que me diste Nunca la podré olvidar Amorecito de mi vida Cuanto te he de amar Cuanto te he de amar Amorecito de mi vida Amorecito de mi vida Amorecito de mi vida încerc度 de mi vida Amorecito de mi vida Que en el cielo azul escuchaba mi triste cantar Si Diosito me permite de llevarte hasta el altar Amorecito de mi vida, cuánto te dé amar Cuánto te dé amar Cuánto te dé amar Cuánto te dé amar Amorecito de mi vida La esperaba para cantarle mi canción Es el tema de una rosa Que te traigo a tu balcón Amor Amor Quiero que veas en infinito Para decirte muy querido Los luceros que son para ti Que así Arrodillado ante tus ojos Con todo el alma hecha de hinojos Pedirte que me hagas feliz Y verás todo mi llanto derramado Como el rocío tempranero Que adorna a una flor Amor Amor Quiero que veas en infinito Para decirte muy querido Para decirte muy querido Los luceros que son para ti Y así Y así Arrodillado ante tus ojos Con todo el alma hecha de hinojos Pedirte que me hagas feliz Y verás feliz Y verás todo mi llanto derramado Como el rocío tempranero Que adorna a una flor La noche La noche que te besé No pude dormir un rato Pensando en ti se me fue Contemplando tu retrato Mi corazón te extrañaba Y mis ojos te miraban Con mis ansias te deseaba Porque de ti me acordaba Si acabo la noche es nuestra Junto debemos estar Ven conmigo que te cuesta Esta noche hay que gozar Cuando me voy a acostar Siento tener tu figura También me pongo a pensar También me pongo a pensar Que engozara tu hermosura Tranquilo yo ya no estoy Por no tenerte a mi lado Por no tenerte a mi lado A veces no sé quién soy Cuando pienso en tu pecado Si acabo la noche es nuestra Si acabo la noche es nuestra Juntos debemos estar Ven conmigo que te cuesta Esta noche hay que gozar Esta noche hay que gozar Ven mamacita Ven a gozar esta noche Si acabo la noche es nuestra Juntos debemos estar Ven conmigo que te cuesta Esta noche hay que gozar Si Gracias por ver el video. En tus manos puse la esperanza de mi vida, en tus manos puse mi ansiedad de amor. Es lo que anhelaba desde aquel instante que te di mis besos. Hoy me has confundido, estoy extrañado porque tú te vas. Te vas, te vas, por quererte más. Si es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más. Te vas, te vas, por quererte más. Si es que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más. Te digo adiós. Y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós. Y acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Te vas, te vas, ¿por qué te vas? Te vas, ¿crees que no me quieres o es que tienes miedo de quererme más? Te vas, te vas, ¿te vas? Te vas, te vas, ¿por qué te vas? Te vas, te vas, te vas, ¿por qué te vas? ¿Crees que no me quieres o es que tienes miedo de quererte más? ¡Eh, eh, eh! En la esquina del barrio se encuentra Juanón Vendiendo unos tacos de moroja y camón La moroja caliente van a disfrutar Con un chile picante la van a gozar En la esquina del barrio se encuentra Juanón Vendiendo unos tacos de moroja y camón La moroja caliente van a disfrutar Con un chile picante la van a gozar El moronguero, moronguero El moronguero, moronguero El moronguero, moronguero, moronguero De Juanón Es más famoso, más famoso Es más famoso, más famoso Es más famoso, más famoso, más famoso Que es Sansón ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tacos, tacos, tacos! ¡Aquitos de localizas! ¡De cochinita! ¡Dame tres! Y el pianito siempre rico Víctor Manuel González Cervantes ¡Je, je, pa! Y con mucho picante ¡Sí, señor! ¡No! 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 El moronguero, moronguero Te cuanón Es más famoso, más famoso Es más famoso, más famoso Es más famoso, más famoso, más famoso que el Kinko Ricos tacos, cargantitos Dame tres mis Con salpitos, sin salcita Ay, pues dame tres sin taco Olme, 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 olme Olé, olé, olé Olé, olé Olé Deja que me llene de mirarte toda Que mire tus ojos borrachos de angustia Que al besar tu boca trasnochada y mustia Te roben un beso todo el corazón No quiero que rondes más esos frincones Por el solo hecho de que me abandones Me da la zozobra Te busco y no te hallo Me volveré loco, loco de pasión Si eres la callejera Si eres una cualquiera Si eres una cualquiera Yo bien lo sé Si ensangrento el dolor Tu vida rota Debes aún tener El alma blanca Si eres la callejera Que me importa Si mi cariño Horno tu estigma En felicidad Si eres la callejera Si eres una cualquiera Si eres una cualquiera Nada me importa Yo así te quiero Y que más da Si eres una cualquiera Si eres una cualquiera Si mi cariño Si mi cariño Torno tu estigma En felicidad Si eres la callejera Si eres una cualquiera Si eres una cualquiera Nada me importa Yo así te quiero Y que más da Si eres una cualquiera Si eres una cualquiera Y que más da Yo vendo unos ojos negros, quien me los quiere comprar Los vendo por traicioneros, porque me han pagado mal Las flores de mi jardín, con el sol se decoloran Mi corazón se marchita, cuando otro a ti te enamora Más te quisieras, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisieras, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Cada vez que tengo penas, me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Toda la mujer bonita, es causa de admiración Cuando el hombre no le gusta, no manda para el panteón Más te quisieras, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisieras, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Poquitos bonitos, los quiero vender Por ser traicioneros, no los puedo ver Poquitos bonitos, los quiero vender Por ser traicioneros, no los puedo ver Poquitos bonitos, los quiero vender Por ser traicioneros, no los puedo ver Poquitos bonitos, los quiero vender Por ser traicioneros, no los puedo ver Poquitos bonitos, los quiero vender Por ser traicioneros, no los puedo ver Poquitos bonitos, los quiero vender Por ser traicioneros, no los puedo ver Poquitos bonitos, los quiero vender Poquitos bonitos, los quiero vender No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el calor de tu cuerpo sin igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió Pero aquí no hay novedad, no No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Es cierto que no salen ya botas flores, ni el amor de mis amores Nunca muestra de volver, los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad, no No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual Los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandalias están en su lugar Y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora cada vez que lo veo me reflejo una figura con más sombras profundas bajo mis ojos Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas veces acariciaste tú Es cierto que el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más sabe volver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hicieras mucha falta y gritarte que regreses Pero aquí no hay novedad, no No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual como cuando estabas tú Cuando dijes como tú No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras Hoy fue tu voz, tu dulce voz que tantas veces oí En expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete hijo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amadas, sola y triste llorarás Música Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás Ríete nomás, ríete hijo, pero no olvides que algún día sufrirás Cuando la vida te trate indiferente y mires tardiamente lo que ya no tendrás Arrepentida buscarás alivio a tu alma y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás Música 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 Música